Le dedicarán unas palabras de despedida y entregarán en representación de todos los miembros de la comunidad educativa un obsequio de recuerdo. Invitamos a la sello Mónica. Invitamos a la sello Mónica. Ahora igual seguimos bien. Y llegó la ansiada jubilación. Y digo así porque una en la vida va cumpliendo ciclos, va cerrando ciclos. Como a los chicos ahora les toca la etapa de estudiar, a la sello Mónica les toca otra etapa muy linda también, que es gozar de la jubilación. Yo como compañero y principalmente como compañero de grado que hemos estado muchos, pero muchos años, ya te lo dije, te lo repito ahora, ha sido un placer, un orgullo haber trabajado junto a vos y compartir no solo la actividad áudica, sino los recreos, el café, ¿sí? El auto. El auto también. Ahora voy a gastar más alta porque no me lo hizo. Y me imagino, Mónica, vos desde tu comienzo, que me decías cuando comenzaste en Boloña el árbol, hasta hoy que terminás tu carrera reciente en esta escuela, has dejado huellas, huellas muy profundas. ¿Sabés por qué, Mónica? Porque vos transitás de todo este camino de corazón a corazón. Así que, señor Mónica, pedí jubilación, te vamos a extrañar en la escuela y que Dios te bendiga. Gracias. Doña Mónica, gracias por todo lo compartido, por lo que me han enseñado, y a descansar, a disfrutar la familia, y que la vida te sonríe todos los días. Te quiero mucho y gracias. Imposible, imposible. Imposible después de tan hermoso video, de tan hermosas palabras. Sí, 35 años, 35 años, de los cuales pasé 6 en el campo, una experiencia muy linda, pero el resto, 29, lo hice en esta escuela, mi casa. Esta es mi casa, mi segunda casa, en la cual creo que estuve sacando la cuenta. Mi primera promo de sexto grado fue el grupo de la Sema Steffi. Me parece que sí. Así que, 20 años, no puedo decirlo. Y ahora la tengo como compañera, o la tenía como compañera. Y sí, no dejo compañeros, dejo amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al grupo de docentes, al grupo de cooperadoras que siempre está, al grupo de padres, a los auxiliares que siempre nos han mimado, con un cafecito, con unas tortas fritas, y a los niños, qué decir de esos niños. Un montón de promos. Pero esta es la especial, porque es mi última promo. Gracias. Bueno, mi familia, también, siempre estuvo perseguida. Gracias a todos. Recibirá de manos de directivos su cuaderno de actuación, documento que refleja su trayectoria docente y en el que cada uno de sus compañeros escribió un mensaje de despedida. Gracias. 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 La profesora, los niños, sí. El cuaderno de actuación refleja toda su trayectoria, de 34 años, 35, un montón. Era como que ya nos acostumbramos a verlo llegar al grupo todas las mañanas. Ella venía adelante siempre, la penula que ponía el dedo, la venía atrás, y no tenía sus lugares ahí en la mesa. Y ahora uno ve ahí y llega a la sala del maestro, y está la adaptada de esa silla ahí como esperándola. Señor Mori, hemos compartido muchos baños, muchas gracias por todo lo que nos dejaste, muchas gracias por todo lo que brindaste, y que tengas una buena jubilación y que puedas disfrutar mucho de este momento. Gracias. Bueno, con respecto de que llegaban juntos el primer día, fue tan raro verlo a Rubén solo con la cartera, y le sacamos una foto. Siete y medio de la mañana ya estaba la foto de Rubén solo. Bueno, señor Morita, fue un placer haber sido compañero durante tantos años, 15 años también, y bueno, lo único que te deseo es que pases una buena jubilación, que descanse mucho y aproveches de tu familia. Así que muchísimas suertes. Los quiero, chicos, los quiero en los extraños. A ver la promo, si le hago un aplauso más fuerte a la señora. Un aplauso más fuerte a la señora. Ahí vamos a poder despedir así de aquí, pero me pasó gran parte de la señora. ¿Alguien tiene una cartita de despedida de mi hijo si iba a estar en el acto? Sí, por supuesto. Los voy a acompañar en el acto de actividad. Gracias. A continuación, alumnas de primer grado A, cárcel grado A, representarán la canción Todos Juntos, de Soledad Pastor Udí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.